¡Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos por fin con el elegido capítulo 9 o 8 no sé ya cuál es Estamos en la división 7 y en el anterior capítulo os pedí un portero y un extremo derecho Aquí lo tenemos, mirad, 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 de portero el más elegido fue DG Aquí, directo, al guerrano DG yo creo que es un porterazo y nos va a ir de puta madre, aunque la compenetración hubiera sido mejor Lloris Pero bueno, ya se quitarán esos centrales y se pondrán unos de la premier Y por el extremo derecho, la verdad es que me pedisteis mucho a Alexis Sánchez Pero Alexis es extremo izquierdo, así que vamos a poner por la banda derecha, que fue el otro extremo más votado, al señor... William, ¿sí? 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 ¡Ahí está! William y DG, nuevos fichajes, mira, encima hace compi con Rafinha, no me había dado cuenta Vamos a jugar, estamos en séptima división, ya va mejorando la cosa, vamos a jugar un paro 3 de partidos y vamos a intentar arrasar con estos nuevos fichajes Y espero que Kun Agüero y William sean una buena pareja de baile, de goles Venga, vamos a buscar ya, macho Bien Isco, un Agüero, perfecto, me encantas, me encantas Kun Agüero ¡Kono! ¡Kono metele caña! ¡Ah! Mira, vamos, vamos, Kono Buena Modric, venga Modric y no la cagues, bien Isco, Agüero, no hay química, no hay química entre Isco y Agüero Vamos Isco, Isco, bien, mira la banda, la ves bien, se la va a comer, ¡se la comió! ¡William! ¡Oh! Vamos, hay que meter un gol, hay que meter un gol, Kun Agüero, vamos, vamos Modric ¿Dónde está Kono, tío? ¡Joder! ¡Eh, eh, eh, falta! ¡Falta, joder! ¿Eh? No, si verás tú, por el puto árbitro me van a marcar ¡De Gea! ¡Te quiero! ¡De Gea, páratela, tío! ¡No! O sea, ¿y no falta eso, tío? 1-0 me van ganando, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? Sí, hombre, sí, hombre, me vas a marcar otro ¡Sí, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Aquí está ese algo, aquí está ese algo ¡Ese algo gol! ¡Vamos! Ahí está, uno a uno ¿Qué pasa, Yuri? ¿Qué? Uno a uno, que me tranquilizas Que no vas a ganar Vamos a la contra, vamos Moreno, William ¡Métele caña, papi! ¡Métele caña! ¡Mira cómo le mete caña! ¡Madre mía, papi! ¡No! Isco, Isco lo ve, Kono, 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 Kono ¿Por qué? ¿Por qué chuto, tío? ¡Ja! Primera parte, uno a uno Vamos a la segunda ¡Hay que marcar un golito! ¿Modrich? ¿Modrich te ha ganado el salto? ¿Y qué hace? Se está llevando el Guiri los rebotes ¿Esto es mala señal? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, María Teresa! ¡Me la me... ¡No, tío, María Teresa! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Qué guilazo! O sea, en serio Déjame ganar, Guiri No quiero perder Eres mala persona ¡Vamos! ¡Vamos, Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Y él se la para, tío! ¡Venga, venga, 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 Kun! ¡Vamos, Kun! ¡No es fuera de juego, eh! ¡No es fuera de juego! ¡Vamos, Kun! ¡No falles! ¡Kun no falles! ¡Kun la mete! ¡2 a 2! ¡Vamos! ¡Ahí, letal en el área! ¡Como tiene que ser! ¡No, Guiri! ¡No! ¡Pero! ¡Me cago en tu prima! ¡Cógela! ¡Vale, bien! Se pasa por al lado y no la coge ¡Venga! ¡Isco! ¡La magia! ¿Quién es este? ¡No puedo mirar quién es! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos, ahí! ¡3, 2! ¿Quién es ese cabrón? ¿Quién es ese puto amo? ¿Quién es? ¡Míralo! ¡Recorte! ¡Ni Rajoy se mete en el área! ¡Se penetra con la zurda! ¿De Marcos? O sea, ¿De Marcos se ha metido ese golazo? ¡Puto amo! ¿Vale? ¡Isco! ¡Long shot! ¡Isco! ¡Long shot! ¡Isco! Está bien Pasa el tiempo Tres minutos de añadido Bueno Mira, 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 mira Mira que se la he pillado ¡Míralo! ¡Míralo que te pillé, Muyayo! ¡Muyayo! ¡Oh! ¡Qué golazo! Quiero, quiero, quiero verlo Quiero ver cómo suben los tres puntos ¡In a pack! ¡Ahí los tenemos! ¡Vamos a por otro partido, chavales! Hay que reventar a los guiris ¡Vamos allá! ¡Ven va! ¡Ven va! ¡Ven va, Muyaya! No, vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Porque... Hay que ganar No, en serio, en serio, en serio ¡Míralo, míralo! ¡Uy, cómo lo vio! ¡Vamos! ¡Vamos, papi chulo! ¡Uy, papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Puta, corre! Lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Mira el de la frontal! ¡Es que míralo! ¡Está más solo! ¡Está más solo que nadie! ¡Es lo... ¡Loca! ¡Loca! ¡Madrid! ¡Chutar! ¡Pendejos! ¡Salimos! Puede caer el balón, ¿eh? Digo yo ¡Sí! ¿Tú qué te crees? ¿Rubar tú, Carlos? Pero... Pero... ¡Luca, Modric! ¡No! No tengo palabras Vamos a jugar Como sabemos ¡Ahí, ahí, ahí! Dejando al Giri en el suelo ¡No! Este no era el de... ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, Giri! Te quiero, te adoro ¡Te llevo a los toros! ¡Te compro cebolla! ¡Y me comes la... ¡Polla! ¡Ahí tenemos! ¡1-1! ¡Vámonos! Poemas Robert Te quiero, te adoro Te llevo a los toros Te compro cebolla ¡Y me comes! ¡Me lo peto! ¡Me lo peté! ¡Un penaltito aquí! ¡Oh, Modric! ¡Madrid! ¿Qué te pasa hoy, hijo? ¡Vamos, Kun! ¡Mira, mira, Kono! ¡Venga! ¡Y la tiene que cortar! ¡Qué buena! Necesito un gol Solo un gol Lo necesito y lo merezco ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Un agüero, tío! ¡Eh, falta la guarda! Bueno, no pasa nada Seguimos ¡Uy! ¡Curazo! ¡Qué carajo! ¡Un agüero, dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenía que meterlo él! ¡Ahí está! Desde aquí bancamos todos Al Kuncito Agüero ¡Hemos ganado, chavales! Dos de dos Lo vamos a dejar aquí Porque la batería de la cámara No sé hasta cuánto me va a durar Así que vamos a dejarlo por aquí Y voy a deciros ahora Los nuevos elegidos Que tenéis que decidir Vale, vamos allá Vamos a la plantilla Y vamos a ver Dos Hemos ganado dos Así que tenemos que elegir Dos nuevos Vale Lo tengo claro Pareja Dos Pareja Dos Pareja de centrales Eh, no sé por qué me lío tanto Dos centrales De la Premier No me pongáis ahora De la Bundes Que a algunos se os va la pinza Y quiero eso Dos centralacos buenos No importa el dinero Darle a like al vídeo Si os ha gustado Comentar abajo Eso Los centrales Y cualquier cosa Lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Y que nos vemos Adiós No, that's not me Act like a waste man That's not me Sex in the girl No, that's not me Lips in the girl No, that's not me Yeah I used to wear Gucci I put it all in the bin Cause that's not me True I used to look like you But dressing like a mess No, that's not me